Y nos encontramos con otro amigo de la casa, Alfonso León, arquitecto de sueños. ¿Cómo estás? Bueno, súper feliz, conectado en esta grandiosa, excelente energía, aquí en la casa de Carolina Herrera, en este evento, con toda la mejor vibración, para conectar la prosperidad, la abundancia, pero en la forma también como nos vestimos. Bueno, primero que todo, en cómo vestirnos para el éxito, sobre todo cuando nosotros tenemos un evento, una reunión. ¿Qué mejor estas nuevas colecciones en la forma en cómo nosotros salimos a comernos el mundo? ¿Cómo es el rojo? ¿Cómo son los colores sobrios? ¿Cómo realmente nos presentamos y nos conectamos también en un encuentro pasional, romántico? Ahorita esta nueva colección es maravillosa y esto nos permite realmente estar conectados con nosotros mismos. A veces buscamos aceptación afuera, pero cuando uno realmente se coloca en algo de Carolina Herrera, prácticamente sale a comerse el mundo. Según tu criterio, ¿cuáles son los colores que vienen bien, que nos pueden traer buena suerte esta temporada? Mira, los mejores colores, los colores Jan. Entre esos tenemos los rojos, tenemos los futsias, tenemos los naranjas, todo lo que son colores vivos, combinado con algo sobrio, pues esto va a traer especial conexión hacia lo que nosotros queremos. Si vamos a tener una entrevista de trabajo o una firma de algo importante, siempre los colores Jan, como es el azul claro, combinado con el azul oscuro y el negro nos hace fluir en la energía del agua. Estos son colores excelentes que esta colección lo maneja excelentemente bien. Bueno, y estos colores desfavorables, esos que no nos convienen. Mira, ahí hay que tener mucho cuidado con el ciclo constructivo de los elementos, porque cada color puede activarnos o nos puede destruir. Por ejemplo, los azules y los negros conectan el agua, los verdes conectan la madera, los rojos y naranjas el fuego, los amarillos el tierra y los grises y los blancos el metal. Entonces, si nos colocamos, por ejemplo, un color amarillo combinado con el negro, estaríamos generando debilidad en nuestra energía. Nunca hacer una combinación negro con amarillo o un gris con un verde, porque estarías cortando tu propia energía. Según tu criterio, ¿cuáles son esos errores que se cometen más frecuentemente en cuanto a moda? Mira, con respecto a moda, yo lo respeto porque la moda es una tendencia en función de cómo está la energía del año, cómo está la energía del tiempo. No es lo mismo estar en verano que estar en otoño o estar en invierno. Yo digo que todos los colores según la estación, porque por Feng Shui y también la forma como nos vestimos, pues eso trae una excelente vibración. Aquí lo importante es respetar y honrar los colores según la estación del año. Por ejemplo, en invierno usar colores blancos en combinación con el negro o con el color gris. En verano trabajar colores yang, en otoño trabajar los colores ocres. Cuando nosotros conectamos y respetamos el color en la forma en cómo nos vestimos con las estaciones, esto atrae una excelente energía, sin importar la época o el tiempo de la década que nosotros estemos trabajando. Bueno, ¿y cuáles son esas piezas infaltables en tu guardarropa? Bueno, ante todo, una camisa de color blanco, el beige y también un buen jean. Yo creo que esto conecta y combina para cualquier ocasión. Los negros son colores que también dan fuerza, los colores yang, los rojos para un momento de éxito. Y si nosotros queremos algo especial para conectarnos con nosotros mismos, los colores blancos y beige nos da gran tranquilidad. ¿Qué opinas de la moda colombiana? Excelente. Yo creo que Colombia ahorita es potencia mundialmente en todo lo que es la industria de la moda. Yo de verdad que estoy muy emocionado, muy agradecido de todos mis colombianos amados que día a día me siguen en mis redes sociales. Y que en este momento, ahorita Colombia está siendo vanguardia, está siendo pionera frente a las colecciones. Yo creo que Medellín ha sido una ciudad que ha sido ícono desde el punto de vista mundial en todas las exposiciones, en todas sus ferias. Y que ahorita está dando de mucho de qué hablar energéticamente para el mundo. Gracias por todos tus consejos. Bueno, y a todos esos públicos, saben que pueden seguirme en Twitter e Instagram, arroba alfonsoleón10. Y también en mi página www.alfonsoleón.com, que desde mi amor les estoy enviando las mejores vibraciones.